Y comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Yo soy Pablo Guedón, tengo 32 años, profesionalmente piloto de aerolíneas. Y estoy casado con Amaya. Tenemos a dos niños, Lucía, de tres años y medio, y Mateo, con nueve meses. Y vivimos aquí en Boavilla desde hace un par de años. Aunque hemos dado muchas vueltas por el mundo. Yo soy Amaya, tengo 30 años. Yo soy enfermera de profesión. Pero ahora tengo el trabajo más bonito del mundo que es cuidar de mis hijos. Así que desde hace tres años que nació la mayor, estoy con ellos, feliz. Y ahora con el bebé, pues, sin parar ni un minuto. Y vivimos aquí desde hace, sí, un par de años. Pero yo soy originaria de Villano de la Cañada, que es otro publicito aquí también de Madrid. Y me encanta de contarnos nuestro testimonio. Yo vengo de una familia católica practicante. Vivíamos en el extranjero, en Bruselas. Y siempre íbamos a misa, rezábamos, teníamos todo, catequesis. Pero es verdad que cuando ya cumplí unos años, 13, 14 años, pues me empecé a hacer preguntas. Y al no encontrar respuestas a esas preguntas, yo perdí un poco ese hábito. Porque fe, fe, realmente era una tradición lo que teníamos, lo que yo tenía por lo menos. Por lo tanto, al no encontrarle sentido a esa tradición que estaba haciendo, pues dejé de ir a misa directamente. No fui. Entonces pasé unos años sin ir a misa y sin practicarlo. Y cuando cumplí 15 años, nos vinimos a vivir aquí a España, a Madrid. Y empecé un colegio nuevo, amigos nuevos. Y en una pandilla había un amigo, pues que él sí que era cristiano, era creyente. Y bueno, con él tenía algunas conversaciones, ¿no? Pero es verdad que un verano me propuso hacer el Camino de Santiago. Y dije, bueno, ¿por qué no? Es verdad que yo no era creyente en ese momento, pero el Camino de Santiago es algo que todo el mundo tiene que hacer en algún momento, ¿no? Y dije, ¿por qué no? Y me dijo, vamos con unos amigos y vamos para allá. Y bueno, pues dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y cuando llegué allí, a hacer el Camino de Santiago, pues me encontré que eran mil amigos, que era una peregrinación de juventud de la Delegación de Juventud de Getafe. Y hicimos el Camino de Santiago, pues todos juntos. Pero es verdad que me encontré con un ambiente totalmente diferente al que yo creía. Yo creía que íbamos a ser unos cuantos jóvenes que íbamos a hacer el Camino de Santiago y ya está, y pasarlo bien. Pero claro, me juntaba con mil jóvenes católicos, en el cual por la mañana se rezaba laudes, luego se rezaba vísperas, luego se rezaba también las completas, misa diaria, rosario de camino, confesiones, misa. Y yo, claro, yo digo, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido, no? Y es verdad que para mí fue impactante. Yo, debido a que he vivido eso de pequeño, respetaba todo eso y entendía lo que se estaba haciendo, pero no lo compartía. Por lo tanto, simplemente asistía como que asiste a un evento cualquiera, ¿no? Pero poco a poco, en el Camino de Santiago, pues me fui dando cuenta de que había jóvenes y había personas que vivían la vida de una forma que no me había encontrado antes. Y es ahí donde yo me encontré, sin saberlo, con una iglesia viva, con una iglesia joven. Y claro, ellos me decían que... Yo les preguntaba, ¿por qué seis así? ¿Por qué seis tan alegres? ¿Por qué...? Es decir, yo notaba algo en ellos que no notaba en otras personas. Y muchos de ellos me decían, pues, porque Jesús estaba aquí, ¿no? Porque Jesús estaba vivo, porque... Y entonces, claro, yo me preguntaba, ¿quién era ese Jesús vivo? Y yo no lo entendía, ¿no? Y entonces, sí que fue un poquito de investigación, de ver qué era eso, ¿no? Y quién era Jesús. Entonces, pues, me fui preguntando, fui haciendo conversaciones con las personas. Y muchas de las personas lo que decían al final es que abrise mi corazón y que dejase entrar a Jesús, ¿no? Y yo no entendía muy bien cómo se hacía eso, ni sabía lo que era. Pero es verdad que sí que fue una búsqueda real, ¿no? De quién era Jesús y encontrarme con Él, ¿no? Y cuando llegamos a final, a Santiago, hubo, con todos los mil jóvenes, una hora santa. La llevaban las consagradas de la diócesis de Getafe allí, que lo hacen muy bonito, ¿no? Rezando, llevando la oración, con música. Y claro, yo no estaba entendiendo nada, porque, claro, entraba ahí el sacerdote, todo el mundo de pie, exponía al Santísimo, todo el mundo de rodillas. Pero que ese trozo de galleta, que la gente, porque esa rodilla ante... Yo esas cosas no las entendía. Pero en ese momento, cuando el Señor estaba ahí, delante de mí, y me lo explicaba, ¿no? Me decía una persona que estaba al lado, es que Jesús está ahí presente, de verdad, ¿no? Yo no lo entendía. Pero es verdad que empezó en mí sentir algo que no había sentido nunca. Y es algo que no se puede explicar con palabras. Y las personas que lo han sentido entenderán lo que estoy diciendo. Y las personas que no hayan entendido un encuentro con Dios, no lo podrán entender, ¿no? Pero fue un encuentro real con Dios. Sentí una paz, una alegría que no había sentido nunca, en ese momento, y no entendía nada, ¿no? No entendía por qué. Y es ahí donde me encontré, de bruces, con el Señor, delante, por primera vez. Y ese fue el último día que caminó en Santiago. Y fue ahí, cuando volví a casa, lo primero que hice es acercarme a la parroquia más cercana de mi casa e ir a preguntar al sacerdote qué es eso que me había pasado. Y fue ahí cuando empezó mi caminar y el poco a poco descubrir el camino de fe y esa relación con Dios poco a poco. De poco servirán nuestros esfuerzos Si en la calle no hacemos que se noten Las palabras que lanzamos a los vientos Que Cristo sigue vivo en cada hombre Yo vengo también de una familia tradicional católica y hubo un momento en que hubo un cambio de sacerdote en la parroquia donde vivíamos en Villanueva Viene un sacerdote nuevo, un sacerdote joven que empezó a mover los campamentos empezó a mover las peregrinaciones de la diócesis y mi hermana se fue a un campamento y volvió encantada, volvió feliz y dije, yo quiero eso para mí Entonces la siguiente peregrinación que hubo, pues yo me apunté y allí es donde me di cuenta que el Señor está vivo y que da sentido a la vida y que hay algo mucho más de lo que simplemente vemos aquí Aquello fue el inicio de una nueva etapa de mi vida que poco a poco hemos ido madurando y ha ido entendiendo más como el Señor todo lo que dice lo hace como la escritura se va revelando, como todo aquello sigue pasando y como sigue estando aquí con nosotros La verdad que nos costó un poco encontrar también un grupo en el que encajar en ese momento de nuestra vida En la diócesis tampoco veíamos que se ofreciera un grupo de novios en ese momento que encajara con nuestras edades, que encajara con nuestro momento de la vida y entonces dijimos, bueno, pues no lo encontramos, lo hacemos nosotros Entonces empezamos con una consagrada que había en esa parroquia amiga nuestra y nos empezamos a juntar nosotros y otros amigos que estaban más o menos en el mismo momento de la vida y nos juntábamos los cuatro en una azotea de uno y hablábamos de las cosas que nos preocupaban y a partir de ahí fuimos creando un grupito de novios que la verdad fue bonito porque cada vez veíamos más gente que estaba en esa misma situación y que tampoco encontraba un sitio del que beber como una fuente donde se compartieran los mismos valores y ahí empezamos a... pues al final éramos un montón tanto que casi que no entrábamos donde nos íbamos reuniendo y teníamos que ir cambiando de sitio hasta que íbamos encontrando salones parroquiales grandes donde poder juntarnos luego ese grupo de matrimonios nos fuimos casando y tuvimos un grupo de matrinobios ahí un tiempo hasta que pues nada, todos empezamos en la etapa del matrimonio para nosotros pues fue un tiempo pues de buscar un poco qué es lo que quería el señor de nosotros también cuando fuimos a elegir nuestras carreras buscar qué... más allá de qué es lo que tenía más salidas o qué tenía más, sino buscar para qué estábamos hechos luego cuando acabamos yo me vi... o sea, llegó un momento en que terminamos las carreras y no teníamos trabajo aquí entonces nos fuimos... yo me fui a vivir a Inglaterra donde estuve trabajando como enfermera en una residencia de ancianos y Pablo se fue a vivir a Indonesia y ahí sentíamos que teníamos que dar un paso más porque no estábamos dispuestos a irnos a vivir juntos sin estar casados en ese momento éramos muy jóvenes, yo tenía 23 años y decidimos dar el paso de al final un salto de fidelidad al señor y decir mira yo me fío del proyecto que tú me propones y queremos darlo todo en esta nueva etapa entonces Pablo vino para acá, nos casamos y nos fuimos los dos a vivir a Indonesia ya pues sabiendo que aunque era un tiempo difícil también era un tiempo en el que el señor nos podía también hacer eso allí nos costó mucho encontrar un grupo de fe la verdad que es un país muy musulmán donde el cristianismo pues es difícil también esto de Indoneso, el Indoneso aunque no es demasiado complicado al final pues para seguir una misa en Indoneso es un poco difícil al final encontramos un grupo de fe con el que caminar bastante más mayor que nosotros, tendría la edad de nuestros padres estaba una hora de donde vivíamos nosotros fue ahí una época difícil donde nos dimos cuenta de la importancia de la comunidad que aquí lo damos por supuesto y es como tan fácil ir a tu parroquia tener a tu grupo de jóvenes cuando estás fuera te das cuenta de cuánto lo echas en falta y eso fue un poco nuestro camino A ti que estás sentado en tu sillón Atento, distraído, te reclamo Quiero que hagamos vida esta canción Que a Dios vayamos juntos de la mano Pues yo desde muy pequeño toco la batería la percusión, toco todo, desde pequeño desde los 9 años dando clases, he estado en varios grupos pero nunca llegué a entender o podía ver que a esa música también se le podía dar un sentido dentro de la vida cristiana o de la relación con Dios Fue en el mismo camino de Santiago donde allí me contactaron de un grupo que se llamaba Alter Evo Alter Evo era un grupo de música cristiano en el cual pues hacían música pop, rock cristiana y bueno, hicieron allí una pequeña actuación en el camino de Santiago y fue allí cuando vi la batería y no pude evitar tocarla ellos justamente necesitaban una batería, un percusionista entonces me invitaron a participar del grupo de Alter Evo y es ahí donde empecé a descubrir la música en forma de apostolado Alter Evo pues era un grupo de música cristiano en el cual tocaba música cristiana, ambientaba fiestas, hacía conciertos y es verdad que yendo a convivencias, a peregrinaciones tocábamos, hacíamos eventos y ahí es donde empecé yo a descubrir un poco la música como apostolado y duró varios años, la verdad que disfruté muchísimo pero llegó un momento en el cual pues las vidas de los integrantes de Alter Evo tomaron diferentes rumbos, sacerdotes, consagradas, casados y entonces ya no siguió más adelante con otro integrante de Alter Evo, Sergio pues quedábamos, pero tuvíamos sed de más de más música para el apostolado y entonces creamos un pequeño grupo que se llamaba Fénix con otros jóvenes y la idea era más o menos lo mismo y hacíamos música pop rock, hicimos algunas canciones nuestras aumentábamos algunas fiestas estuvimos también con la de la Cruz, de la JMJ hicimos un par de cosas pero también por la vida misma pues el grupo se acabó cada uno tomó un rumbo diferente y además yo me tuve que vivir en el extranjero debido a mi trabajo y bueno, me fui pero es verdad que cuando volví aquí, todavía a España volvía con ganas de más, todavía, de más música de más, notaba que algo había en mi corazón que el señor me estaba poniendo con la música y todavía no sabía lo que era entonces pues seguí en contacto con Sergio estuvimos hablando y viendo y curiosamente aparece en el mapa otro joven, otro amigo mío, se llama Iván que estaba viviendo en Inglaterra con un grupo carismático también y justamente cuando volvió pues nos sentamos a tomar una Coca-Cola y yo le contaba pues eso que estaba en mi corazón con la música pues es que ahí tiene que haber algo más y él automáticamente tenía lo mismo en el corazón y entonces nos sentamos a decir bueno, pues qué es esto que el señor nos está poniendo y nos sentamos también con Sergio y a través de los tres pues creamos este grupo que se llama Wellgate que no nos gusta decir que es un grupo de música porque no lo es creemos que es un grupo de evangelización es un grupo un poco más allá que la música porque la intención de Wellgate es crear un grupo de jóvenes, de personas que sean buenos en su ámbito profesional y dentro de diseñadores gráficos de editores de vídeos de la música también, por supuesto pues crear un vehículo de evangelización de apostolado, de encuentro con Dios para los jóvenes y para más personas a través de por supuesto la música que es lo que hacemos también y hacemos sobre todo el modo como hacemos la música es un poco diferente a Alter Ego o a Fénix porque Alter Ego y Fénix eran un grupo de pop rock de música que amenizaba fiestas era otro tipo entonces lo que hacemos ahora es música de alabanza es un concierto de oración que decimos nosotros worship, como dicen los anglosajones es un concierto en el cual las personas entran en profunda oración con Dios y nuestra intención es llevar a las personas a oración y a encuentro con Dios con esa relación con Dios es muy diferente a lo que estábamos haciendo antes le pedí permiso a mis padres en su casa que tienen un garaje una salita abajo para poder reunirnos y tocar allí y ahí dejábamos los instrumentos y nosotros quedábamos una vez a la semana una vez cada dos semanas a tocar, a alabar a Dios con la música y es verdad que a nosotros nos ayudaba mucho a rezar y dijimos, joe, ¿por qué no invitamos a nuestros amigos y que vengan a rezar con nosotros? y eso hicimos y entonces la primera vez tuvo mucho éxito vino muchos amigos nuestros y les gustó tanto que nos dijeron que si podíamos hacer otra para que invitar a los amigos de nuestros amigos y a la segunda directamente ya no entrábamos en la sala directamente la gente le estaba gustando les ayudaba a rezar que era lo principal y entonces lo que hicimos era buscar un sitio un poco más grande es verdad que llevar todo ese equipo de música de un sitio a otro es complicado pero veíamos que era necesario en ese momento entonces pues fuimos a los salones parroquiales de algunas parroquias fuimos a la salón parroquial de aquí en Boadilla hicimos una alabanza, un concepto de oración y es verdad que lo abrimos ya casi a todo el público lo hicimos de una forma más pública y la verdad que tuvo mucho éxito me parece que vinieron 50-60 personas que para nosotros pues estando en el salón de casa de mis padres a eso pues ya era algo que nosotros ya y le ayudó mucho a las personas a rezar que era lo importante y nos llamaron de la parroquia de Villanueva de la Cañada también para hacer lo mismo para un encuentro de un foro de nueva evangelización y nos invitaron a hacer allí un concierto de oración una alabanza y fuimos para allá y tuvo también mucho éxito y justo ahí es cuando salió un poco el tema del hecho de que bueno pues que somos un grupo pero claro era muy difícil y muy costoso ir moviendo todo el material que necesitamos un sitio fijo para poder hacer los ensayos donde alabar con demás personas y entonces ahí fue cuando el párroco de Villanueva de la Cañada nos dijo que tenía una ermita abandonada que la utilizaba de almacén de Cáritas pero que podíamos utilizarla si queríamos nosotros cuando fuimos allí y fuimos a verla pues claro nosotros estábamos entusiasmados de que el señor nos haya regalado eso pero tampoco sabíamos dónde nos metíamos porque estaba totalmente derruida es una ermita del siglo XVII está derruida de la guerra civil reformada pero llevaba más de 20 años sin utilizarla cristales rotos, apedradas las paredes llenas de moho es decir, teníamos que hacer un trabajo muy grande y fue ahí cuando empezamos un poco a trabajar esa posibilidad y nos pusimos en contacto con el obispado les pedimos la posibilidad de tener la ermita para poder hacer ahí los encuentros con los jóvenes las alabanzas y la verdad que fue todo rodado tuvimos un apoyo 100% desde el obispado desde el obispo de Don Ginés y desde todo desde el párroco también de Gonzalo Pérez Bocherini de Villanueva la Cañada y ahí fue cuando empezamos a hacerlo todo tuvimos que crear una asociación civil para recibir la ermita para recibir también donaciones de muchas personas que nos estaban dando dinero para poder llevarlo a cabo porque claro ha sido mucho dinero invertido en este proyecto para reformar la ermita y comprar el equipo para poder hacer los conceptos de oración y fue poco a poco ahí donde empezó a crecer el proyecto y a día de hoy pues estamos ahí tenemos una ermita que está medio reformada tenemos mucho más que hacer tenemos que pedir mucha más ayuda económica y de gente que nos venga a ayudar también a picar, a pintar, a reformar la ermita porque está a medio hacer y nuestra intención es solamente esa es hacer algo periódico de encuentros de jóvenes y no tan jóvenes porque también viene gente no tan joven joven del espíritu y la idea es que hacer un encuentro mensual de concierto oración donde los jóvenes y las personas puedan encontrarse con Dios alabar a Dios y un encuentro en el cual pues las personas se puedan encontrar y más adelante pues a lo mejor hacer conferencias charlas formativas y por supuesto pues esta ermita también lo que hemos dicho muchas veces la hemos dado disposición también de la delegación de juventud de la edad de Getafe para que puedan hacer cualquier tipo de actividades y del obispado también para que ellos puedan utilizar la ermita en cualquier caso de lo que quieran hacer nosotros todo esto que estamos viviendo así es porque vemos que que los jóvenes de hoy en día están bombardeados de tanta información de tantos feedback audiovisual la música los vídeos que es el lenguaje por el que los jóvenes hablan y se encuentran creemos que tenemos que empezar a hablar el mismo lenguaje que los jóvenes para llevar el mensaje de Cristo a todos los jóvenes y es ahí donde nosotros queremos con música contemporánea no litúrgica llevar este mensaje de Dios a los jóvenes y ha sido justo ahora con el síndrome de jóvenes el Papa con el Cristo Vivid que cuando la hemos leído estábamos viendo que es justo lo que Dios nos estaba pidiendo a nosotros y si habéis podido leerla hay muchos artículos del Cristo Vivid que dice esto que hay que entregar espacios a los jóvenes para que los reformen y hagan un ambiente joven suyo con el lenguaje de jóvenes y cuando el Papa ha dicho esto pues a nosotros se nos ponían los pelos de punta porque es justamente lo que sentíamos que Dios nos estaba llamando a hacer también pues nada yo creo que un poco animar a la gente a vivir la vida en profundidad que al final pues estamos aquí poco tiempo y el que tenemos que lo disfrutemos a tope y que que no nos olvidemos que hay algo más que simplemente lo que hay aquí que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida es providente y tenemos que confiar en Él porque la verdad que cambia la vida vivir la vida en coherencia vivir la vida con Jesús nosotros siempre decimos que nuestra relación es una relación de tres nosotros dos y Jesús en el centro que nos han detalle y Jesús en el centro y Jesús en el centro y Jesús en el centro y Jesús en el centro